Listo, volvió Shushutsu Kaisen. Se acabó la abstinencia de la serie que nos tenía a todos mal desde hace dos semanas por la no existencia de un capítulo la semana pasada. ¿Y saben lo que ocurrió? Así es. Gai Gakutami nos pegó un troleo digno de estudio en todas las universidades del mundo. Ya que cuando todos pensábamos que íbamos a ver pelear a Itadori y al abogado contra su cuna, mientras que el protagonista iba liberando su power-up, el mangaka pensó todo lo contrario y dijo, no, ustedes van a ver esto, esto y esto. Y nos dio un capítulo que enfoca toda la situación por un camino totalmente distinto. ¿Y saben qué es lo que opino de eso? Bueno, opino dos cosas. La primera es que es un botón por hacernos desear tanto y la segunda es que está totalmente despegado porque el capítulo fue muy bueno y nos dejó muchísimas cosas para analizar y aunque haya sido una especie de capítulo de transición, la verdad es que en un futuro apreciaremos más a capítulos como estos porque nos dejan mucho contenido. Escuchar a Kenyaku dar sus discursos siempre es interesante y te deja varias cosas para el futuro. Y es mejor que arranquemos ya con el video porque en este caso, la verdad es que nos dejaron una cantidad insólita de información. Pero antes de comenzar el video, quiero pedirles dos cosas. La primera es que se suscriban al canal, saben que eso es mucho más importante y que eso es más allá de que este proyecto vaya creciendo cada día más. Y la segunda es que me decían todos los redes sociales o que están en pantalla, están en descripción, así te desean mucho más acercándome conmigo. ¡Listo! Ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Los comgames son un arco polémico. A muchos fanáticos como a mí nos encantan y creemos que tienen un potencial enorme y a muchas personas les parecieron aburridos y simplemente existen para dilatar demasiado la trama. Pero es innegable la cantidad de sucesos increíbles que ocurrieron ahí y más si vemos la cantidad de personajes nuevos que aparecieron y lo que provocaron. Y en este capítulo se ve eso. Durante la primera parte del capítulo vemos a Kenyaku cazando a los jugadores del juego de expiación porque el tipo ya está aburrido y dejó todo controlado para que no aparezca ninguna sorpresa. Porque ya quiere apurar su plan de Tengen debido a que está decidido sí o sí a ver lo que quiere en este mundo, que es encontrar su curiosidad máxima. Y que el ente definitivo absorba a todo Japón y así ver qué es lo que sucede. Es muy bueno como entre diálogos profundos tanto con los personajes como consigo mismo Kenyaku va cazando a sus enemigos y también es genial la manera en que les dice para mí ustedes no sirven para nada, simplemente son seres que traje a la vida o que doté de poder porque los necesitaba para luchar para mí y para lograr mi plan. Y con esa premisa fundamental va derrotándolos uno a uno. Pero no sin antes hablarle de la vida y cómo tiene todo controlado. La explicación de la energía maldita y cómo ve toda la distancia es genial. Y hablar de eso mientras están en la pelea a muerte con el resto de personajes es increíble. Kenyaku es un personaje que creo que todos infravaloramos porque está en el cuerpo de Suguro Geto y todos tenemos un cariño muy especial por Geto. Aunque si les soy sincero, el tipo está carriendo muchos capítulos y tiene un carisma casi nunca antes visto. La manera en la que derrota a la primera mina y le dice que ella no es importante, que no se crea fundamental en su plan es tremendo. Y a Hassenoki le hace algo similar. Mientras le habla de que sus amigos están todos muertos, de que para ser su amigo él tiene que entretenerlo o ser fuerte, lo aniquila mientras le dice los pros y los contras de la técnica maldita de su propio adversario. ¡Qué tipo basado, por favor! Kenyaku realmente me parece de los mejores personajes que han salido del Shonen en el último tiempo. Y esta opinión no me la quita nadie. El tipo primero que nada juega con el tema de usar el cuerpo de Geto, cosa que ya con eso causa un daño tremendo a varios personajes de la serie, logrando incluso sacar de Kisho al propio Goyo, cosa que es casi imposible. Y que él, con sus manipulaciones y estrategias, lo logró. Después está el hecho de que tiene todo planeado. Pero en serio, todo planeado. No hay un solo detalle que se le escape. Y cuando algo no estaba en sus planes, como lo de Geto o lo de Majito, él se adapta a la situación como si fuera un Majoraga y le saca al máximo provecho a todo. La forma en la que exprime sus habilidades de Geto y las mejoras a niveles extraordinarios es absurdamente bueno. Y sin mencionar que tenemos el hecho de que constantemente usa a Geto para mear a los ex amigos de él, así los pica más y le saca más situaciones de provecho. Es un fenómeno. El tipo solamente quiere saciar su curiosidad. Y en este capítulo tengo una frase que es buenísima, la cual dice esto. Dime, ¿Jamás has querido ver algo que nunca en la vida has visto? ¿Nunca has querido asegurarte de que algo que pensabas que era interesante es realmente interesante? ¿No es esto a lo que se trata la vida? ¡Cine, papá, cine! El tipo es un distinto y está tan bien trabajada su curiosidad y mantiene las mismas ideas y conceptos en todos sus cuerpos. Y cuando iba cambiando de cuerpos y veía a sus amigos morir y asimilar a la realidad y simplemente quería satisfacer más y más su curiosidad, como le dijo a Yuki, es sensacional. Yo estoy totalmente enamorado de lo que vemos en Kenyaku y de cómo en este capítulo analizó a todos los peleadores, contrató el stream de Mei Mei para ver la pelea re tranquilo, dejó maldiciones en los alrededores para que Yuta no se escape y aniquilar a los hechiceros que se fue encontrando. Me parece que todo eso solamente mejora a la figura de un villano que desde hace mucho tiempo es Pig total. Algo que nadie esperó ver nunca en este capítulo fue atacaba entrando en acción para pelear contra Kenyaku, ya que pese a que muchos sabemos del potencial que tiene este tipo y de lo increíble que puede ser su habilidad, no nos tomaban muy en serio sus aportes, sino que lo veíamos como una descarga cómica y como unos memes que iban a ir ocurriendo. Pero la verdad es que Gege lo mandó a la cancha contra uno de los villanos finales y la verdad sobrevivió más de lo que esperábamos. Kenyaku cuando ve aparecer al comediante lo que hace es atacarlo de una, así se deja de romper los huevos porque él solo ve potenciada en el abogado y en su técnica maldita. Pero el Risa no sufre nada contra Kenyaku, simplemente se enoja por el ataque y le dice que lo pudo haber matado, haciendo que el propio Kenyaku ponga una cara hilarante y no entienda cómo es que este tipo sobrevivió a la pelea. Otra cosa es que nadie sabe cómo llegó ahí, ya que Kenyaku dice que no hay cambios en su energía maldita y que puede ser que sea todo producto de la técnica de Ui Ui, pero aún así está sorprendido porque su ataque le llegó pero no le afectó y con eso tenemos a Takaba haciendo la pose de Vegeta para decirle que no hay nada más emocionante en este mundo que un cómico haga reír a su público. Cine total. ¿Takaba puede derrotar a un tipo como Kenyaku? A ver, si nos ponemos serios con su habilidad, si el tipo piensa que es gracioso que Kenyaku muriera de la nada, podría volverse canon. Pero no creo que él sea el verdadero encargado de derrotar al tipo que viene planeando todo hace cientos de años, aunque no quiero minimizar al comediante que siempre se sale con la suya. Lo que sí creo es que hay un plan detrás de todo esto y por eso mandaron a alguien que a priori no tiene chances contra Kenyaku a que sea su adversario y a ponerse manos a la obra para dejarlo KO. Pero, pegado a todo eso, quiero hablar de lo último en este capítulo que creo que estará ligado con todo lo demás. Yo sigo confiando en que Yuta va a aparecer y vamos a tener su batalla final contra Kenyaku en la cual el protagonista del volumen 0 le va a romper el orto al hombre que viene traspasando su cerebro de cuerpo en cuerpo hace cientos de años. ¿Y cómo sé eso? Simple, porque confío en Yuta y porque lo que nos mostraba en este capítulo me da a entender eso. Yuta dijo anteriormente, abiertamente, que él iba a ser el que se encargue de Kenyaku, el que liberaría a Toh de los juegos de expiación y el que se encargaría de darle esperanza a sus amigos. Y mientras todos los demás se encarguen de su cuna, él tiene que hacer lo imposible para poder luchar y ganarlo un mano a mano contra uno de los hechiceros más poderosos que existen. Antes yo pensaba que el único rival a vencer en tema de poder era su cuna, ya que él es más poderoso que Kenyaku y todo eso. Pero con este último capítulo y con lo que estuvimos viendo, creo que será muy obvio que Yuta tomará la iniciativa cuando el comediante desgasta a Kenyaku y tendrá una pelea en el cual el manipulador de maldiciones y el chico maldito liberarán todo lo que tienen y será cine. ¿Por qué enviaron solo al comediante? Yo creo que fue una forma de distracción y para que la entrada de Yuta no sea tan escandalosa. Además de que el propio Kenyaku se sorprende y utilizar el factor sorpresa puede ser uno de los elementos a los cuales los buenos hechiceros le saquen más provecho. Además, Yuta ya derrotó el cuerpo de Geto una vez y ahora que Kenyaku lo está infralorando, sería hermoso que el pariente lejano de Goyo le diera una lección de humildad e hiciera descansar el cerebro de una vez por todas. Yuta aparecerá y claramente ganará esta pelea. El capítulo 240 de Shujutsu Kaisen no fue lo que esperábamos y pese a que nos dejaron un capítulo de transición, yo lo disfruté y como espectador agradezco que haya sido así. En la próxima semana explotará todo porque hay combates por todos lados y hay que aprovecharlos. Bueno, tenía que hacer el video del capítulo 240. No hubo video de spoilers esta semana porque como en los spoilers no hubo algo que volviera a todo el mundo loco, no vi la necesidad de hacerlo y me pude esperar a tener el capítulo completo y a sacarlos un video de este estilo. Espero que lo disfrutaran, que lo pasaran bien y que me dejen sus opiniones en el capítulo. Yo les dije lo que opino, pese a ser un capítulo de transición me gustó y creo que aporta muchas cosas buenas a la historia. Pero quiero saber sus opiniones y saben que los comentarios siempre están abiertos para que interactúen sanamente tanto entre ustedes como conmigo. Y bueno, yo ahora me despido, no sin antes pedirles lo de siempre, que me sigan en redes sociales que saben que eso me ayuda mucho, que compartan el video que eso también me ayudó mucho y que se suscriban al canal que eso ayuda a que este proyecto sea creciendo cada día más. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir pero también linda que estén de ahí, sin nada.